Hola, buenos días. Me llamo Amira. Esta es mi escuela. Hay solo un edificio. Hay dos entradas. Esta es la entrada principal. Ahora vamos a entrar. En el pasillo hay casilleros. También hay extinguidores de fuego. Esta es la oficina y esta es la secretaria. En las salas de clase hay una pizarra. También hay sillas y pupitres. Esta es la oficina de la enfermera. Este es el auditorio. Aquí tenemos conciertos y horas de teatro. Este es el gimnasio. Aquí tenemos partidos y clases de educación física. Esta es la biblioteca. Aquí tenemos los libros y las computadoras. Esta es la cafetería. Aquí comemos. Y esta es una de las canchas de fútbol. Aquí jugamos. Bueno, adiós. Gracias. 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 Gracias.